La historia habla de hombres y mujeres que por vocación de servicio decidieron asumir la misión de proteger a las personas. Hoy la historia y la gloria merecen un reconocimiento. Este 5 de noviembre, Bravísimo estará junto con la Policía Nacional celebrando sus 120 años desde aquí, desde la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander. Policía Nacional de los Colombianos, 120 años al servicio de la comunidad. ¡Gracias!